Que directamente, ¿entendés? Que nadie puede entrar, me chufo a tres huevos la casa. Hago contenedores afuera. Que vean todo tal cual, que se manejen. A ver. Casita chiquitita y todo parque para meter auto y auto. La rabona, boludo. El terreno es igual al otro, vio. Acá tengo una... ¿Y qué? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde tengo que ir? Una camioneta acá impecable, está al frente. No sé, tiene todo, tiene todo al 100. Está cerrada, o sea, la voy a abrir, la voy a tener una alarma. Y no se puede entrar. Por allá tengo otro auto. Bien. Y desde acá vemos si podemos conseguir algún spot chiquito en algún lugar. Tiene que ocultarnos. Y farmear algo y después irnos de acá con equipo. Ah, está bien. ¿Me explico? Ese autito está todavía escondido acá. Es que el point es buenísimo, boludo. Ahí me saca el auto de este monte. Nota, ¿cuál? Este estaba a flama la chata, ya estaba chocada todo. Tenía un par de viajes, un par de expediciones. Y este está. Y este está... Y este está... Que era lo que quería... Ah, esto no, ventanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola Sí, sí, ¿me escuchás? Hola, hola No, 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 estaba chullando uno acá del safe Porque siempre que paso le pego un grito A ver si hay alguien, nunca hay nadie Uh, la niebla que hay Un cerrado este para meter en una puta Viste, no veo nada, boludo Cuidado, cuidado, si salís en vehículo, cuidado Porque está bien, veo Pasito Oh Trollé ¿Qué pasó? ¿Ahí? No No, para nada Pero tenía una bolsa con loot y la había dejado de colocar en el piso Oh, sí, acá, bien ahí Bien ahí, bien ahí Está todo acá Just chilling Y encima se secó No, sigue mojado Lo tenía en el piso para que se seque Y sigue mojado Pero si llovió o algo Con la humedad que hay Es que me agarró la lluvia afuera con eso Yo lo tenía en el piso Pero bueno, capaz este piso está húmedo No lo estoy teniendo en cuenta eso Lo que necesito hacer Creo Todo Yo agarré una ropa, amigo Que es arrapada Increíble Ahí en el Donde estuvimos la travesa En el check ahí En el cosa militar Sí En el Tiene un nombre eso Tiene un спасибо No lo tengo es Terminando Tiene un Blind hockey Tiene un punto Tiene un budget Tiene un postponazo Tiene un partido Tiene un buen Tiene un partido ¿Cómo veo mis habilidades de una? Bueno, con este. ¿Por qué tengo la fuerza al máximo? ¿Qué onda? No se escucha que hacía. Ah, que tengo la fuerza casi al máximo. ¿Se encontró algo? Tengo que elegir en amarillo Ah mira, lo puedo reparar con muchas cosas Alambre, restal de cuero, cinta Cinta americana Pegamento de madera Leí que el safe de vehículos solo lo dan a mano en los eventos Y por ahora solamente hay seis vehículos reclamados en todo el servidor Y la intención tampoco es que haya tantos más ¿Puedo? ¿Puedo? No, no me deja pasar un lugar acá No sé qué onda, estoy entrando en un lugar y no paso A ver, yo, yo te digo Ah no, es tabú Hay bugs como los que viste vos el otro día Con objetos en un lugar y otros en otro Me mordieron, amigos Si no me muevo el auto y si me mordieron no me lo No Andale, mierda No me ha avanzado el auto, no anda ¿Pero el vehículo o...? ¿O qué fue el problema? Si, no, no hay problema, está bien Para atrapos y ahí, para adelante no Y el mundo se traba Bien, es acá el evento, la concha de oro ¿Me tope con esto del lugar acá? No sé, puede ser No sé Sí, 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 hay un tejido, un lugar para entrar y se seque ahí La estructura que yo te dije que me choqué la otra vez que no está en el mapa Oh, por acá no se puede, ok Oh, me estoy cagando de hambre, se arrancamos mal Eh Oh, me agarraron de infelicidad No me agarraron de infelicidad Bueno, otra cosa de yo Trupa Puva No no veo absolutamente nada me asomé acá un poco por la ruta no se ve la mierda 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 era como que no me cargaba el mapa ahora si tuve que bajar el auto yo pensé que no avanzaban los zombies le crucé a uno el auto le crucé a uno el auto venía acá no se ve la mierda eh bueno me crucé con uno tenía un auto chiquitito me lo hizo da vuelta al mío pero mal yo creo que no se ve la mierda ¿Por dónde vas vos? No me escuchabas, perdón, me había muteado, lo grudo que soy. No, no te escuchaba nada, no te escuchaba nada, te he chocado como tres veces. Sí, acá, en el check. Yo estaba acá, saliendo un poquito del shop, para ver qué hay, alrededor, y estaba con un vehículo que estaba volcado. Te escuchaba y te contaste eso. ¿Cómo es? Apareció un auto ahí, chiquitito, y me empezó a topar, lo barré un poco, nunca me habló, nunca pude ver quién era. Nos tocamos, nos tocamos un buen rato. Oh, dos corredores, tengo... Ah, me morí, chau, 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 no corre, no sé qué le pasa. Muy bien, me morí, me morí con todo. Quedo el auto y me morí con todo. Ah, qué bueno, estaba cerrado. No, lo choqué remada en el auto, güey. Estabas lastimado, estabas lastimado, ¿no? Seguramente. No, no, no sé, me bajé y me tropecé, porque no se apagó de la nada. Me sorprendió. No, 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 no se veía nada, pero cuando salí lo fui chocando un par de veces. Voy a ver si llego a Dixie desde acá. Yo creo que llego re piola, pero bueno. Tengo hambre y demás, ese es mi problema. No, el problema es que no tengo grito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y cuánto puedo deviar para la manera pontear? En un rato, creo en poquito tiempo. Necesitas principalmente un destornillador para mecánica. Y con el mismo destornillador creo que podes subir electrónica. No hay batería, le desmonta. Ah, necesito la llave del coche. Si está en contacto, capaz te caga patada o algo de eso, no sé. No sé. Ya me he comido un par de mordiscones en la manteca. Está fuerte. No sé. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Inflador de neumáticos. Bueno, algo salvo supongo que... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Apretar a Q, que vendan un par de bichos. Anda, loco. Contesta, güey. No contestó. Dispensador mecánico. Dispensador mecánico. Dispensador de dinero. Leo. Alguien dijo los centavos ahí. Ah, te metiste, Leo. No te escondas. No puedo pagar nada, boludo. Estuvo carísimo, ¿o qué? Ahí está, le rompí el vidrio y me dejó sacar la batería. No, ¿qué pasó? Bueno, voy a salir ya mismo de acá, porque estoy trolleando. Tengo tanta alegría, boludo, que no pude verlo al chabón. No estoy lastimado. Bueno, me parece como si tuviera parado. ¿Y le tengo, le puedo volver a poner la batería? Sí. A ver, se la pongo y me sirve. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. No me hizo nada eso No me hizo nada Tres puntos, no había mecánica, ¿será eso? Tres puntos, ¿no? ¿O no necesito mecánica? ¿Qué se necesita? Mecánica y electrónica, las dos Oh no, me está empezando a... Mecánica y electrónica, las dos Mecánica y electrónica, las dos Me compré una soda, justito Y esta mierda tenía azúcar y un par de boludeces Apenas... Sí, 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 perfecto Yo estoy tratando de tanquear lo que pueda Ah, 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 ah No hay nada. Dixit está en la curva todo. Sería como hornos, básicamente. Así que voy para hornos. Estoy bien, Marcos Paz. No, estoy bien en cruce. No, 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 no. Especialmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.